Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez, bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Bailarines, corazón con corazón, en un solo salón. Bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar, es bailar. Bailar pegados es bailar, es bailar, es bailar. Te va pidiendo un beso al grito Y tú subes por los pies Con algo que no ves Porque nunca se ha escrito Bailar pecados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pecados es bailar Bailar pecados es bailar Es bailar Es bailar Bailar pecados es bailar Bailar pecados es bailar